La segunda cuestión no es un debate nuevo tampoco, el de las diputaciones no lo es, lo hemos tenido en distintas ocasiones. Yo no voy a entrar en el tema concreto de si diputaciones, sí o no, más ayuntamientos o menos, menos en todo caso, más creo que no ha propuesto nadie. Lo que sí le quiero decir es que es un debate pertinente en todo caso, me parece pertinente. Es decir, el debate de cómo nos organizamos para ser más eficaces y por tanto gastar menos es siempre un debate pertinente y cuando estamos en una crisis como la que vivimos en estos momentos, más pertinente que nunca. Ahora, ¿cuál sea el final de ese debate? Pues es más difícil de predecir. En fin, es un debate abierto que, repito, considero que es un debate pertinente y que debemos tener. Sobre el tema de las diputaciones, no es un tema sencillo, no pienso que se pueda resolver en pocas semanas o en pocos meses, no, no me parece razonable pensar en un horizonte legislativo a corto plazo, pero sí creo que es una discusión pertinente y como le he dicho antes a su compañera, me parece pertinente. Sobre el tema de los escoltas y más allá de los escoltas, que es un tema que ciertamente hay que conseguir.